Hola, hola, hola Hola, hola, hola Ay, 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 al ¡Oh, Laurantina! ¡Migna Janela! ¡Oh, Laurantina! ¡Migna Janela! ¡Oh, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡La va en planchera! ¡Ay, ay, ay! ¡La va en planchera! ¡Oh, amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ela va en planchera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Adiós, bütün son! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, tuo amor! ¡Ay, ay, ay! ¡ crosICA! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensé en te dar mi amor y te dar mi corazón Yo pensé en jugar todo para el alto y asumir esta paixón Yo pensé en ir hasta su casa y pedir a su mano Pero pareí y noté que era todo ilusión Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Sair por ahí y sin hora de voltar Yo no quiero me amarrar, yo morro de medo De una alianza, apretar mi dedo Quiero beijo, quiero amar, salir todo día Beber una gelada y caír en arbolía Porque la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Yo pensé en te dar mi amor y te dar mi corazón Yo pensé en jugar todo para el alto y asumir esta paixón Yo pensé en ir hasta su casa y pedir a su mano Pero pareí y noté que era todo ilusión Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Sair por ahí y sin hora de voltar Yo no quiero me amarrar, yo morro de miedo De una alianza, apretar mi dedo Quiero beijo, quiero amar, salir todo día Beber una gelada y caír en arbolía Porque la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Sair por ahí y sin hora de volver Yo no quiero me amarrar, yo morro de miedo De una alianza, apretar mi dedo Quiero beijo, quiero amar, salir todo día Beber una gelada y caír en arbolía Porque la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Sair por ahí y sin hora de volver Yo no quiero me amarrar, yo morro de miedo De una alianza, apretar mi dedo Quiero beijo, quiero amar, salir todo día Beber una gelada y caír en arbolía Porque la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Yo no quiero compromiso, quiero enamorar Sair por ahí y sin hora de volver Yo no quiero me amarrar, yo morro de miedo De una alianza, apretar mi dedo Quiero beijo, quiero amar, salir todo día Beber una gelada y caír en arbolía Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Que la vida de casada entre cuatro parentes es una agonia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video